Está durmiendo Valentina, miren Me decimos Valentina porque fue valiente Fue valiente Miren a Valentina durmiendo tranquilamente, miren Valentina Bueno pues, buenas tardes para todos Hoy estamos sacando un video más junto a mi mamá Ahí viene mi hermana por acá, por este lado, miren Hola ¿Cómo me asiste? Bien, tal vez te digo Y pues, hoy venimos a visitar a Valentina y a su mamá, Doña Yasmín Y pues, estamos muy contentos porque no venimos con las manos vacías Hoy venimos con un regalo que sin lugar a dudas le va a encantar Tanto como a la bebé y a Doña Yasmín Y cuéntanos, Doña Yasmín, ¿cómo se siente hoy? Bueno, gracias a Dios Bien, mi bendecida Nosotros le agradecemos a Dios por otro día más de vida Y sorprendida por su visita también No la esperaba No esperaba No esperaba, la verdad que no esperaba No esperaba No esperaba Y ahora cuando me dieron bien, sorprendida Pero gracias a Dios, gracias por la visita también No, aquí nos mantenemos aquí ¿Cuál es el nombre de la nena había dicho? Osiris, Abigail Osiris No decía Diosis, decía ya Osiris, Abigail No había oído ya Osiris Osiris O sea, el Espíritu Sí, sí Osiris 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 La vieja va a dañar Ajá Me estaba acostando Que era que si me hagan mucho dolor a veces Pero ahí vamos Miren la mano también Bien Bien Va a ser bien alta la mano Sí Miren los dedos Los dedos del pie Era como que tenía la mano De acá Bien chulito Ya sé qué decir Por si un hombre la traiciona Miren, gran mano Que tiene para ser una buena Va a ser bien alta Bueno, para el que me quiera traicionar Mira, una gran cachotada Le voy a dar Pues sí Bueno, doña Doña Yasmín Cuánto nos alegra Y cuéntenos Cómo le cayó la leche A la nube Pues mira que Gracias a Dios Gracias a Dios Bien Bien Sí Porque se la estoy dando Y todo Y le cae bien No, la borra No Tal vez al principio Sí Porque más que estoy comando Dicen que está llenando Pero viera que Gracias a Dios Le cayó bien Le cayó Me cayó bien Porque viera que Le doy sus dos onzitas Y así como Ahorita ya en estos días Estos días para atrás Ya no se toma Solo dos Ya tres Tres O cuatro Sí Con la cachita Que ustedes también me regalaron Esa le hago de cuatro onzas Sí Revién De la noche De la noche Sí Así le volvió Hubiera que Como Toma como que Se está ahogando Tranquila Más Porque mira Estás a ahogar Y nadie Te la está quitando Sí Pero sí Gracias a Dios Le cayó bien Hacenle su necesidad Y todo Y todo Durito Nada Sí No Durito Durito Así Ajá No Se cayó re bien No Está tremida No Está re bien Gracias Te agradezco bastante Eso es bueno Que le haya caído bien A la verdad Sí Y su almohadita Que es una uveja Sí Esa no Se la regalaron Una uvejita Un osito Es Perrito Perrito Tiene la cabecita Sí Y la colita Ahí se la regalaron Ahí se la ponen O cualquier cosa Para que no esté muy requecita Sí Ajá Porque puede vomitar Sí Ahí pasa Si está así Vomitó Así también Igual Pero Ella se la quiera Bien inquieta Porque se pone reta ¿Qué? Una se pone reta Una pone blanco Y cuando mira Una está Boca arriba Suena pero conmada Sí Bien Dormidona ¿Qué? Ahorita no la levanta Y en la noche Igual Dorme tranquila Sí Se levanta A las once Y Le doy Sus pachitas Le doy Sus cuatro onzas Y después se vuelve a levantar A las tres ¿De la mañana? Ajá Y se va durmiendo Como a las cuatro Y después se levanta Como a las seis Seis o siete ¿No molesta anoche? No No casi no molesta Es Es como prácticamente Se levanta Solo para comer Me imagino Ajá Sí O saber que le cambio Pañal Y todo así Pero esto no molesta No molesta No molesta Sí No molesta Pues mire Hoy le trajimos una bendición De parte de una suscriptora Ahí me van a bastar la mano Gracias Aquí traemos esto Te voy a poner acá Por la red Pero traemos un cartón de huevos Gracias Usted creo que no puede comer Yo he estado comiendo En vez de en cuando Pero sigue jugando No le hace más Porque sí Si no hay otra Pero no muchas Pero sí Una subarroba de azúcar Que trae como treinta libras Cuatro, seis, ocho, diez Treinta Porque trae tres kilos de diez A ver Gracias No, si es dolería No, su mamá Es que como por el aire Yo hago unos amarres calidad Solo para desatarlo Mejor acostarlo ¿Por qué se puede caer? Es bien embolsado Es que viene embolsado Es el jabón ¿No? Es comida Comida Y también traemos los ciegos Todos se han amarrado por el... Le traemos pañal para entrar a... Para que haga su desayuno Sal para que todo le eche sabor Para que se salen las cosas también Arroz Arroz Frijolito Tideos Pastas Creo que son pastas Más Frijol Tanto como ella puede comer Y también te ayuda a su esposo Como él va a trabajar Puede llevar sus bastimentos Más el dedito Gracias Para que quede agachadito Bueno Mira la ayuda Y el dedito Viene lo caro El jabón Miren Un trajo Bueno Esto lo escoge a mi mamá ¿Ves? Gracias Su jabón Su jabón Que le dijimos nosotros Jabón Y acá viene más jabón Para que lave su traste Para que lave su traste Gracias Y también para lavar traste Más traste Más traste Y más traste Y acá viene La sección de actores Este sí se puede desaltar Lo desalté Y la fila de haba Miren Chocolatito Para que le baje leche Gracias De repente Y más la viene a curar Y gelatina Para que tome también Por la dieta Y miren Mochito Harina de haba Y su lechita Para la bebé Esta leche ¿Ves? ¿Esta es? Sí, esta es Todavía tenía ya, ¿no? Pues sí Pero ya tenía Acá todavía tenía Y su gran pardo de azúcar Su gran pardo de azúcar Su huevo Su azúcar es lo más importante Importante ¿No? ¿Verdad? Sí Sí Así es Entonces Muchísimas gracias A la suscriptora Que donó Que donó esto Todo esto Miren Lo donó una sola suscriptora Y pues es un regalo de Dios Para Valentina Decía ella Entonces le llevas eso A Valentina Me decía Y pues Muchísimas gracias Pues Valentina Está bien dormidita Sí Porque aguantó Estar allá Paralita del sol Es Valentina Gracias Gracias Yo le agradezco A todos A la señora Que me mandó Todo esto Que Dios la bendiga Y se lo multiplique Siempre Todo Bastante Yo le agradezco De todo corazón Todo lo que me mandó Y por medio de ellos Le agradezco Bastante De corazón Que Dios la multiplique Todo Y Y mi nena También se lo agradece Porque Su lechita Para que ella Siga Tomando Para que ella Siga tomando La comida Todo lo que me mandó Eso lechita La leche Esto es Necesal Y yo Se lo agradezco Bastante Es cara La leche Vale 40 Y algo Sí Ajá Es cara Sí Toda leche Y ahora Digo yo comprando El bote grande El más mejor Digo Digo Para saber Cuánto Valdra A ver A los de botes Son más caros 200 y algo De 200 Para arriba Lo bueno Que no Lo bueno Digo yo No vimos de botes No vimos de botes Por eso se le trajimos En bolsita De botes Solo se ven nidos Solo En bote Y de eso no vimos Yo anduve buscando en bote Y la nan nan Uno que va bien Pero esa Esa creo que No todas la toleran No Es porque esa Y es más cara Mira cómo se llama De la ¿Cómo se llama? De la 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 Se la empecé a dar y no la caigo. No, revien, hace una necesidad viento. Y ahí está, mira, así se queda bien dormida, se toma su pachita.